Tenemos que hablar del socialismo, del movimiento patagónico popular, diferentes fuerzas que han decidido, al menos en General Roca, acompañar el proyecto de Carlos Vanacloy, con orgullo roquense, pero también acompañar a Juntos Somos Río Negro, que en las últimas horas presentó su plataforma de campaña y las aspiraciones para estas elecciones del 12 de marzo. Después de muchos años, eran tantos vecinos, hoy que pensaron que podían construir un proyecto distinto y se fueron sumando, que fuimos también sorteando lo que nosotros no pueden sortear, que es esta grieta enorme que simplemente nos divide por colores, por pensamientos que atrasan y creo que este gran salto de calidad institucional lo tenemos que dar todos juntos. Tenemos una mirada desde el comercio, que nos va a cerrar Belén, lo que significa hoy la inclusión real, lo que es la inclusión social, los trabajadores, con algo muy importante de nuestra provincia, como es la producción, pero no solamente de la celebración, sino desde día a día, y en esta matriz que hoy tenemos, creo que está esa mirada integral de toda nuestra comunidad. Lo que se generó con la idea del gran acuerdo rio negrino, es decir, de esto de buscar más consenso, más diálogo, más puntos de acuerdo, más proyectos hacia adelante, en Roca está mucho más adelantado, y ya es una realidad, está absolutamente palpable, y los roquenses pueden observar cómo distintos dirigentes de distintos partidos, del empresariado, del comercio, de la producción, del trabajo, sin perder sus individualidades y sin perder lo que es su propia idiosincrasia, abordan un proyecto común, que es tener una roca integrada a la provincia, tener una roca de mucho más respeto, tener una roca protagonista de la provincia, con el liderazgo de Carlos Vanacrooy, pero con la participación de muchos sectores que tienen distintas miradas de lo que sucede en Roca, y de las soluciones para Roca, pero lo bueno es que hay un proyecto superador de esto. Lo que nosotros planteamos es que no hay rionegrinos de primera ni rionegrinos de segunda, que más allá del color partidario político o la historia que pudiera haber, nosotros vamos a gobernar de igual manera para todas y para todos los rionegrinos, y en esto lo que pedimos, que es reciprocidad, es decir, nosotros vamos a tener toda la actitud de gobernar de manera igualitaria y respetuosa para todos los rionegrinos y para todas las ciudades. Ahora, es muy difícil para un gobierno provincial poder establecer distintas acciones en una ciudad si esa ciudad te cierra la puerta.